La música del mundo llegó con fuerza al Festival Internacional Cervantino, a través del grupo Gabacho Maroc, que con su mezcla de música marroquí y de jazz, cautivó al público en el Festival Internacional Cervantino. La Alhóndiga de Granaditas fue el escenario donde la fusión de ritmos a cargo de la Agrupación Originaria de Europa y África diera pie a un espectáculo multicultural. Con una variación de instrumentos, la banda fundada por el baterista Vincent Thomas hizo un recorrido musical que puso a bailar a los asistentes. Las composiciones de Gabacho Maroc se inspiran en la herencia del náhuatl, estilo musical de reminiscencias subsaharianas, la música africana, jazz, flamenco y la tradición bereber para trascender estilos y límites geográficos. La calidad de la música y su espectáculo en vivo nos llevó a que en 2015, Gabacho Maroc fuera nominada como Mejor Banda de Jazz Africano del Año. Naughty Mix ¡Muchísimas gracias!